Bueno chavales, el vídeo que tengo entre manos el día de hoy no me lo puedo creer He conseguido mi primera victoria magistral en el modo clasificatorias de Fortnite Battle Royale Y lo mejor de todo, no lo he hecho solo La partida en este caso no es sola, juego con un gran amigo mío que conocéis llamado TheGrefg O debería decir, eh, David Keanuvas No tengo nada más que decir, vais a ver una auténtica partidaza Y cuántos puntos llega a dar una muy buena partida del modo clasificatoria de Fortnite Battle Royale Antes de empezar este vídeo quería confirmar que todos aquellos que os atreváis a no darle me gusta Estaréis obteniendo una maldición que durará unos 5 años y medio donde seréis completamente aniquilados Mejor dale me gusta y no te la juegue Vale, escucha, viene aquí el Spidey con el ala delta roja Me voy a intentar igualmente, me la va a pelar No me hagas esto, juego Estoy, eh Estuve aquí, pedazo de mierda Coge el cambio de vida, rápido Pillamos esto, ya Y vamos a por el lleno de un coche, eh El coche de enfrente ¿Tienes arma? Sí Bueno, 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 bueno A lo mejor me curo aquí, eh, August Me he bajado, eh, August Ya Están en la torre del medievo Voy a ganar yo la altura del torre del medievo Y cuando tenga la altura tú la ganas con la katana, ¿vale? Ok Ten en cuenta que mis armas son un... Ya estoy en la torre del medievo Ah, mira, está aquí abajo el pavo Lo acabo de ver, me está apuntando con el sniper Y son dos Márcamelo, bro 46 Me está apuntando Obvio a la altura contigo Tiene pinta, tío Eh, estaré al busto de enfrente, bro 50 más, 100 de escudo No hay una bala ahí, eh Ese tío ha echado una bala Me han pegado duro con algo No pasa nada, bro Muerto uno, un ladinito, Nino Lo remato, ¿vale? No te rima, no te rima Hay gente corriendo por aquí, eh Sí, sí, sí Sé de dónde te están disparando los hechos Y escuchando No, pero es que escucho pasos aquí Estoy acojonado Tengo curas, eh Sí, sí, hombre Que si escuchas pasos aquí, cabrón Me voy No puedo irme Baja conmigo, bro Estoy muerto Qué mala suerte tener Me voy a tirar aquí una burbujita Me voy a ir para atrás con la katana, eh ¿Muerto otro? ¿Muerto otro aquí? Chiring, eh Sí, bien, chiring Estoy a full de vida, de hecho Yo estoy a 60 de vida, eh Y viene más gente en coche, eh Por otro lado Yo estoy ahora mismo en el circuito, August Intentando recoger algo De mi... Mierda de vida Vale, tengo un spray aquí Necesito tu ayuda, eh, David Me voy a morir Ya, ya, pero te estoy diciendo Que no puedo pelear ahora Sí, sí, sí Tío, no puedo más De verdad No entiendo nada No puedo hacer nada, tío Llevo un rato huyendo, David ¿Llegas? Sí Mmm Madre mía Viene, eh Viene seguro No ha muerto No ha muerto Vente que te cure Te tengo curas para ti Viene, viene Viene volando Me ha quitado 70 Lleva muchísimo Están la mala Muerto, muerto Lo remato, eh Buena, buena, David ¿Alguien de alrededor? Pues claro Lo tienes allí, justo Joder, mía Buen Madre Va para allá, eh Le he dado Dime que le has dado tú también 27, he craqueado Está una bala, eh ¿Dónde? Ahí donde está Una bala ¡Vamos! Buena Coño Bueno, bueno Más gente al fondo, bro Intratable, intratable Me he ido, me he ido Me he ido, me he ido Ya no sé Ya no sé No sé Estoy en el circuito y voy a pillar un coche Sí, sí, estoy contigo en el coche No sé cómo has llegado el coche Pero me ha encantado Nos están persiguiendo Sí, sí, sí Intenta no girar tanto Cuando yo lo apunto Porque así lo tiro Tiene bala de sniper Si tienes, golpeámelas No sé en qué momento August ha estado en mi coche, chicos Pero nos hemos sincronizado ahí Muy lindo Buah, no sabes de la que me he librado, la verdad Vale, vale Esta partida es la buena Porque en ti va a estar haciendo la leche Hostia, que se le ha caído la conexión Aquí a uno Hombre, qué risa Qué risa, bro Estaba haciendo el moonwalk De Michael Jackson Vale Aquí al fondo estaban, eh Peleándose, bro Que esté jugando con armas grises Ya es un poco Yo intentaría ganar aquí un poquito la alturilla, eh Davidson Aquí se está liando Mira, mira, mira ¿Lo ves? 28 lleva Se han matado Hay que ir, hay que ir, ¿va? Ay, Dios Mira, se quiere ir para zona ¿Lo ves? ¿Lo ves para zona? ¿Te ayuda algo? Buena Qué bueno eres Qué bueno, qué bueno, David Qué bueno, cabrón Eres el mejor, tío Uy, qué cosas llevan Uy, qué rico todo Oye, el geyser me hace volar No ¡Oh, perder el tiempo! Ya estoy yendo Eh Hay gente aquí Los vamos a encontrar peleándose Están encima de la casa A ver si enchufo un el naipazo, bro Mira, mira, mira este David, es que va para allá No lo veo Pedía en el aire Están creando que es todo, eh No, pero es quien me está dejando a uno de vida ahora Vienen No, 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 no Qué hijos de puta, bro No, no, no Vámonos, eh Directo a la catana ¿Podemos ir? Sí Vámonos Ahí no vas Eh, bro Me puede dar a que vuela Doble 25 27 24 50 26 más Vale, coge el coche Vente Vale, la altura La altura Esta, esta, esta Ve Tenemos que coger esta montaña En picada Cuando sale el simulódico Lo del lado Es porque es muy bonito Esta, esta, esta Esta es nuestra Ay, no No es tan tuna La siguiente Vale, está yendo al pad Lleguen allí, eh Looteando Sus cositas ¡132! Vaya mala Están tomando la hora, bro No lo había tomado nadie At this time, tú Oh my god Bueno, pero podemos Calderarlos, ¿no? Eh Está bien ¿Dónde? Atrás, atrás Ahí lo veo 56 headshots Vamos Uno muerto Buena Otra muerto Buenísimo, la vida Vale, hay que Luchar la altura O no lucharla Pero Desde luego Algo hay que hacer El que tires Bro, ¿desde dónde, tío? De verdad Que pesados sois Compadre ¿Qué me da? No bajes aquí, bro Subete ya No, no, me muero Me muero Tengo que ir Me estoy curando Me voy a desorbete Voy contigo Eh, bro No, 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 no No lo creo, tío Las balas que da Este pavo No es real No es real 132 Están muy tocas Los dos, David Si tienes confianza Ve Vamos tú y yo Eh, no puedo ir aún Me tengo que curar Está craqueado Joder Te puedes curar Con un sorbete Le vamos ahora, eh Nada más que me curro La acaban de snipear Vamos Vamos Dale al otro Dale al otro No puedo irle al otro ¿Tienes algo de vida verde? No, cero Uno muerto Vale, algún tiro al otro No me lo puedo creer Que yo esté nervioso Por ganar una partida en 2023 Es algo que me pone muy, muy, muy Que no nos vean Agachadita Fusil de pulso Aquí nos quedamos Y que ellos roten, ¿vale? O incluso podemos bajar por aquí A lo mejor, eh Que no nos vean Ya van a rotar Ya están rotando Mira, mira, mira Están muy tocados, eh A mí es que me mata la puta tormenta Uno muerto El otro en la bala Por favor, David Vamos Cojo sorbete legendario Y me lo tomo Tómate otro de aquí Tienes muchos Los vemos, los vemos Los ves tú también Nos han visto ellos a nosotros Si Tengo una muy buena zona No, gente Detrás, tío ¿De dónde habéis ido, hijos de la gran puta? ¡Mierda! Estás contra un solo Que es ese Y te queda el culo El corazón latiéndome Como en una M o A B De verdad Estás full vida, eh No te estoy seguro Tienes que tirar Sí, David Sí Sí ¡Hemos hecho, cabrón! ¡Vamos! ¡Qué puta locura de partida! Me tiembla el puto culo, cabrón No me corró bien la sangre ahora mismo Posición top 1 ¡Vamos! 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 ¡Ya han tirado 3-33! ¡Qué buena, qué buena! Lo hemos hecho, tío ¡Suscríbete al canal!